Quédate un poquito más Todo lo que hay sobre ti aborda Escuchas estas palabras como despedida Todo me despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? Acaso todo siempre fue una mentira Por qué yo sé que me quiero dar Mi amor, sé que sí que me sentirá engolada Yo ves que estoy conmigo ¿Por qué no quieres explicarme? Como me viste ¡Gracias por ver el video!